Chesa la verbi, vení para acá. ¿Qué pasa, jefe? Hoy no vas a estar atendiendo mesas. Faltó el sommelier. ¿Y qué? ¿Lo voy a tener que reemplazar yo? No tengo ni idea. Si yo te he visto tomar vino. Pero antes de irme, para subir en pedo al tren y dormir la mona hasta moreno. Bueno, pero aparte sos el más chamullero de todos. Faltás una vez por semana y no te puedo decir nada por lo bien que armás la mentira. No, no, pero yo le juro que la otra vez falté porque mi sobrinito se cayó. No, no, no. Agarrate el verso para venderle un vino caro a esos clientes. Apoyate la carta de vinos y mandate de una. Tomá. Bueno, dale. Buenas noches. ¿Ya eligieron su vino? Soy el sommelier. Sí, mirá, no sabemos mucho, pero vamos a pedir el ojo de bife. ¿Qué iría bien? Tinto, ¿no? Sí, claro. Tengo para recomendarles un Malbec de Finca Los Ñoños. Es un vino muy especial porque los viñedos están en San Juan, en la cañada misma de San Castrolo. Clima seco, ideal. Las uvas se impregnan de taninos dándole un carácter único. Sí, bueno, lo que pasa es que el precio... Ganó el premio Corcho de Oro en el Mundial de Vinos que se hizo en Marcaccio, Italia. Le ganó la final a un Charnais francés. Lo mató. Al final lo aplastó. Este vino está intratable. Ahora mismo, ¿eh? Ya, ya. Está en la cresta de la ola. En Nirvana en el 92. Gaudium Rolanga 2004. Mirá, piel de gallina me pone a hablar de este Malbec. Mirá, mirá los poros. Me estremezco, papá. Eh, no me doy cuenta. Pero estoy, eh. Estoy emocionado. Piel de pollo. Bueno, sí, pero vamos a pedir este otro tinto. El de 40 pesos. Ah, no. Acabas de cambiar de parpel cantando humo sobre el agua por el teto Medina cantando a mi chica de humo. Y un intermedio, ¿no hay? Estarías tomando el camino del tibio, del hombre gris, la ruta del cagón. ¿Sabés que casi me la pones? Al principio creí que sabías, pero debarrancaste. Me excedí, ¿no? ¿Sabés que yo también me di cuenta que me estaba yendo al carajo? Ayudame. ¿En dónde te diste cuenta que mandabas fruta a lo talado? En la analogía con el teto Medina me perdiste. No te creí más. Me hacés el favor y nos traes dos aguas sin gas, delincuente. Ya marcha. Y gracias por la crítica, eh. Ayuda a pulir el chamullo. Al próximo lo cago de arriba de un pino y le encajo un vino de 500 mangos.